Hola que tal, buenos días, pues el día de hoy vamos a desayunar cerealito, cereal Racing Browns, ¿por qué? Porque las pasas son también muy buenas, la fibra de por sí es buena para que vayamos al baño, pues las pasas también son muy buenas para eso, y una combinación de ambas, pues muy padre, les dije del All Brand pero no lo he comprado, así es de que pues ahorita voy a desayunar o vamos a desayunar eso, yo uso mi leche de almond, ya se las he enseñado, pero la que tiene sabor vainilla, ustedes ahí en casa pues si quieren soya o quieren de coco, la leche que ustedes elijan es la que van a tomar, pero no la leche pasterizada, la leche de vaca, bueno si quieren adelgazar más, esto es lo que vamos a desayunar, lo que yo hago es de que yo no, bueno no me gusta el cereal aguado, ya lo tenía ya, pero lo que yo hago, bueno esta leche se tiene que revolver, batir, lo que ustedes le digan, menean, lo que yo hago es que yo vacío primero la leche, y ya después no más voy a vaciando de poco a poquito, muy poquito, así nada más poquito, y empiezo a comer, y ya que como que me termino le vuelvo a vaciar otro poquito, para que siga durito, me lo como, y una tercera vez, es lo mismo que agarrar un plato lleno y vaciarle la leche, o a veces para tener una medida, pueden llenar otro plato igual, y por esta leche estaba haciendo nomás un plato, del plato y se lo comen, del plato se lo comen para que chequen a medida que que van a comer, pero pues cada quien en casa sabe como come verdad así es como yo me como mi cerealito bueno, los dejo el día de hoy este fue mi desayuno cereal raisin brown con leche de almendras ok, bueno y luego les comparto más besitos bye mmm mmm 花椒 mmm 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 mmm